Juliana O'Neill, la reina del mambo, que ayer celebró su cumpleaños número 30, en plena batalla contra el cáncer. Vamos a ver estas imágenes de apoyo mientras conversamos un poquito encima. Ella también dio la siguiente novedad y es que al parecer se encuentra en franca mejoría. Ay, qué bueno. Con relación a su salud. Excelente, o sea que bueno, está cumpliendo 30 años de edad. Te damos por aquí las felicitaciones, Juliana. Y qué bueno, qué noticia tan oportuna para tu cumpleaños que estés mejorándote. Sí, ella ha sido mucho mejorándote. La perra de Juliana. Ay, qué bello. Sí, está gordita la perra de Juliana. Mira, ella fue sorprendida también el día pasado por Annabelle Alberto y su novio, el cual también se le dieron de sorpresa un cumpleaños a Juliana porque no podían ir ayer. Ok. Y luego llegó con su noviecillo y mira todos los regalos que ha recibido, rosas. Juliana ni muerta, se hace una foto de cerveja a su rostro. Y de hecho allí, entonces se hace la foto tapándose con los globos. No, yo te voy a decir una cosa. ¿Sí ve dónde está? Sí, atrás de la tela. De rosado. Ella si hubiese puesto una cachucha de globos, hubiese mardita. No, yo la he visto y no luce mal. ¿No será mal? No. Está un poco querida. La cara ya tiene hinchada, pero no luce mal. No, no luce mal. Felicidades, Juliana. Ay, sí. Vive cada día como si fuese tu último día, es mi mejor recomendación. Vamos con la siguiente noticia. Como todos, la noticia que viene.